Hola a todos, bienvenidos a Aviación Colombia 1-400. El día de hoy tenemos un review de un avión británico, se trata de un Beakers VC-10. Este es considerado un avión de diseño bello y elegante. Este fue diseñado para operar tanto en rutas de larga distancia a alta velocidad subsónica, como en rutas entre aeropuertos altos y cálidos como los africanos. Voló por primera vez en 1962 y el copiloto de este vuelo fue el primer inglés que estuvo al mando de un Concord. El VC-10 fue empleado principalmente en servicios entre el Reino Unido, África y el Medio Oriente. Sin embargo, era común verlo en los años 60 en aeropuertos como el John F. Kennedy y Nueva York. Este avión es más ruidoso que los aviones actuales, pero en aquel entonces no era así. Incluso sus pasajeros lo consideraban un aparato silencioso y confortable. De hecho, su operador principal, la aerolínea BOAC, o como muchos la conocemos como BOAC, lo describió como triunfalmente rápido, silencioso y tranquilo. En su versión militar se utilizaron desde 1965 como elevadores aéreos estratégicos para la RAF. Y algunos de estos modelos que antes eran de pasajeros empezaron a utilizarse como aviones de reabastecimiento de combustible. British Airways lo retiró de servicio de pasajeros en 1981 y el 30 de septiembre del 2013 se retira la última unidad en servicio activo, que servía como avión de abastecimiento y transporte de la Real Fuerza Aérea. El avión que están viendo en esta imagen es exactamente el mismo de nuestro review. Y según los datos de esta, el avión fue retirado de la RAF el 20 de septiembre del 2013. El rendimiento del BC-10 fue tan bueno que logró el cruce más rápido del Atlántico por un avión de reacción. En aquel entonces se consideraba un récord de velocidad para un avión de pasajeros subsónico, siendo solo superado por el supersónico Concorde. El BC-10 se compara a menudo con estos aviones que estamos viendo en pantalla. Ellos fueron los únicos aviones en poseer cuatro motores colocados en parejas en la parte trasera del fuselaje. Se produjeron un total de 54 BC-10 en versiones civiles y militares de sus variantes Standard y Super. Y finalmente, como dato curioso, la reina Isabel II del Reino Unido empleó un Super BC-10 de British Airways para transportarse hacia la Ciudad de México. Gracias por ver el video. Vamos a iniciar con la descripción de nuestro modelo. Aquí tenemos el Beakers BC-10 K4 de la Royal Air Force, la Fuerza Aérea de Inglaterra. Es un modelo Gemini Max que, como he dicho en otros videos, es la línea militar de Gemini Jets en la escala 1.400 y por eso su caja hace diferencia y es como da este aspecto de piso de aluminio. Entonces vamos a mostrar nuestra caja. Aquí tenemos una caja muy común de Gemini Max, Royal Air Force. El logo al que pertenece este avión, Gemini Max. Este modelo es del año 2008. Bueno, su caja es muy igual a las otras de Gemini Max. Cuando abrimos la tapa, como siempre, tenemos una historia de este avión y una descripción de por qué se construyó. Como ya vimos hace un momento, este avión se construyó con fines comerciales, pero operó como carguero y como reabastecedor de combustible para la Royal Air Force. En la escala 1.400, Gemini Max es de las pocas fábricas que realiza el Beakers BC-10. En este caso es un avión muy bonito. Su molde es muy similar al avión real. Tiene detalles bonitos como lo que es el tubo que vemos aquí al frente. A través de este dispositivo se conecta a este avión para repostearse en pleno vuelo. En su época lo hacía con el DC-10 de la RAF también. Y también tiene la capacidad de proveer combustible a los aviones, a otros. Aquí podemos ver las mangueras que las vamos a detallar más cuando lo veamos por debajo. En términos generales, el molde de este avión es muy bonito. Es totalmente metálico. Sus trenes son giratorios. Este avión se compone en su cabina por nueve ventanas principales. Y acá al lado de la misma cabina de pilotos tenemos tres cejas. También contamos con el dispositivo que vemos aquí. A través de este dispositivo se conectaba a aviones como el DC-10 que le proveían a este combustible. Y también más adelante vamos a ver los dispositivos que se usaban para que este avión distribuyera combustible a otros aviones como tal. En la cabina vemos todo muy bien detallado. Su forma es la adecuada. Contamos con una simulación de tubo pitot aquí debajo de la ventana de cabina. Desde el frente tenemos el lindo Lieberi de aviones de la RAF. Que tiene esta línea más oscura. Si nos vamos un poco más para atrás, llegamos a la primera puerta de ingreso. Vemos a lo largo del fuselaje las ventanas, algunas de las cuales tienen simulación de estar cerradas. Como podemos observar, aquí tenemos el logo de la RAF. Sobre el ala tenemos las dos salidas de emergencia. Y sobre estas, Royal Air Force. Con un gris un poco más oscuro que el del resto del fuselaje, como podemos ver. Si nos vamos aquí más atrás, sobre el ala, podemos observar cómo cuenta con las luces de navegación. Y aquí en este punto vemos un poco más detallado lo que serían las llaves que dan provisión de combustible a otros aviones que lo requieren. De este artefacto salen las mangueras que proveen de gasolina a otros aviones. Atrás, terminando con el fuselaje, tenemos la última puerta y dos de sus motores con la salida, obviamente muy bonita. En su empenaje tenemos un logo, tenemos la letra N y la matrícula de este avión que corresponde a Zulu Delta 041. Todas las superficies de la cola están marcadas en relieve. Podemos ver por detrás lo detallado que está nuestro avión. Ahí viene acomodada su cola en T, la salida de los cuatro motores está muy bien realizada. Y bueno, básicamente se ve muy realista nuestro avión por detrás, las tapas de los trenes de aterrizaje, los artefactos para proveer de combustible a otros aviones, etc. Al lado derecho del avión lo único que cambia es que las puertas de ingreso son un poco más angostas porque ese avión viene de una época donde las puertas grandes eran las que iban al lado izquierdo del avión y por eso es que normalmente allí es donde se acoplan los puentes que vemos hoy en día en los aeropuertos. Si continuamos a lo largo del fuselaje, vemos que otra de las diferencias que tiene, aparte de lo que ya mencionamos, es que contamos con dos puertas de emergencia y pues la luz de navegación de este lado corresponde al color verde. De resto es idéntico al lado contrario. Nuestro avión de frente, empezando por la cola, vemos cómo está bien acomodada. La pequeña desviación que se le nota es debido a la mesa, más no al modelo como tal. Si nos vamos atrasando, que a pesar de lo pequeños, pues tienen las aspas marcadas en relieve. Y si nos vamos atrasando mucho más, llegamos a las alas, que tienen varios detalles en relieve, que los hacen ver muy bonitas y finalmente tenemos la cabina del avión con sus características ventanas y con el artefacto que les sirve para suplirse de combustible. Los detalles principales que vemos debajo del avión tienen que ver, aparte de las tapas de los trenes, que las principales están en relieve y el delantero dibujado, son los símbolos o las marcas que tiene ese avión debajo de las alas. Recordemos que este avión es tanquero, estos artefactos que vemos aquí son como las llaves, por decirlo así, de donde salen las mangueras para tanquear a los aviones y estas marcas tienen como objetivo guiar a esos aviones que necesitan reabastecimiento a acoplarse correctamente con las mangueras del avión. También vemos algunas rendijas de los motores y el logo de Gemini Max con el hueco para la base. Por encima, los detalles que podemos observar, aparte del fuselaje en relieve como tal, son algunas rendijas en sus motores. También podemos ver por encima más detalladamente el tubo que tiene en la nariz de este avión, la luz beacon y algunas simulaciones de antenas. También tenemos los logos de la Royal Air Force. Las medidas de este avión corresponden incluyendo su antena a aproximadamente 13,5 cm de longitud por aproximadamente 11 cm de envergadura. Muchas gracias por vernos.